¡Traga la danza! ¡Hola, buenas noches! Somos King, yo soy Sofía y estamos haciendo este proyecto Apapacho Studio aquí en Tlaxcala. Apenas vamos a hacer la inauguración el 19 de enero y vamos a colaborar con varios artistas, músicos y hasta cocina de fermentos que hacen aquí en Tlaxcala con productores locales. Pues sí, todos están bienvenidos. El Apapacho significa que es un abrazo de alma a otro. Invitamos hasta a sus mascotas, familiares, amigos, todos los que quieran venir a conocer este espacio. Vamos a estar dando talleres y diferentes cosas. Queremos hacerlo muy diverso porque hace falta aquí en Tlaxcala un lugar seguro también porque está cerca del centro, está cerca del central. Pueden llegar de Puebla muy fácil o de México. Estamos a 10 minutos de la central. Entonces, este proyecto ya llevamos un año planeándolo, pero ya físico ya va a ser este año. Un año planeándolo, es un espacio físico. ¿Qué va a haber? ¿Cómo está compuesto? Si lo pueden describir para la banda de México, para la banda de Puebla, para saber qué posibilidades tiene. Ok, pues en realidad es un espacio un poco amplio. Lo vamos a dividir por secciones para que dependiendo de la actividad que se realice, estén cómodos todo el tiempo. Va a haber un espacio para dejar fluir la creatividad artística, va a haber espacio para música, va a haber espacio para alimentos, para juegos. También de repente incluso se reciben a las infancias. Como dijimos, es pet friendly, entonces va a ser más o menos así. Cualquier cosita también, información, cómo llegar o los eventos disponibles, nos pueden mandar un mensajito. Estamos en Instagram, así como apapachostudio.tlx Sí. Y pues varias artistas esta semana y la semana que viene van a estar aquí pintando el lugar. Entonces, entre el vecindario que tenemos aquí, va a ser la única casa que está bien pintada y bien rayada por amigos que trabajan aquí y son artistas de grupo, diferentes grupos como las hembras malas que pintan o no sé si han escuchado del Tlacuache Pintor. Entonces, cuando llegan, cuando llegan, se va a ver desde lejos porque va a ser la única casa grafiteada. Entonces, así, para que lo ubiquen chido. Y pues sí, ese es el espacio. Sí, 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 sí. ¿O creen que solo se está dando a conocer más? Uy, pues por varios motivos. En Tlaxcala, pues también porque tenemos una riqueza cultural, histórica, muy amplia y tenemos pues mucho de dónde sacar, ¿no? Ahorita nosotras vamos a estar trabajando también con productores locales de alimentos, para que estemos como bien conscientes de dónde viene todo lo que ponemos en nuestro cuerpo. Pues estamos dándole durísimo, como decías, en distintos temas, por ejemplo, en la agroecología, en lo artístico, aquí están surgiendo bastantes artistas, aquí como Kim que tengo aquí al lado, y pues en diversos temas, ¿no? Entonces yo creo que también como es un lugar que históricamente ha conservado mucho, pues como que tenemos este sentido de identidad, pero ahorita dándole como pues esta nueva vueltecita, ¿no? Como también a lo nuevo, a buscar espacios que nos acomoden a nosotros, en donde nos podamos sentir como libres de esta creación artística. Pues en todos los sentidos, ¿no? En el sentido musical, en el sentido visual, en el sentido alimenticio y en todo lo que se nos ocurra. Sí, aparte la autogestión, mi familia también, ellos son de aquí de Klaxcala, y siempre han trabajado mucho en los campos, también tener sus propios negocios, siempre han mostrado cómo autogestionar esto, y es pues nada más trabajarle. Y aparte, pues entre todos los, la comunidad que hemos creado aquí, de artistas y amigos que conocemos, sí hemos hecho un círculo seguro, donde sí ponemos como cine o pintamos juntos, y usando estos proyectos, la idea es transmitir, como usar el público para transmitir mensajes positivos, porque parte de la creatividad es la comunidad, y la comunidad siempre tiene mucho que decir, y en Klaxcala hemos usado el arte para hablar de varias cosas, como del río, que pues definitivamente hay muchos problemas en Klaxcala, pero arte ha estado ayudando mucho para hablar de los temas en los cuales tal vez no tenemos tanto, no podemos hacer mucho, porque pues el gobierno al final de cuentas van a decidir qué es lo que sucede con Klaxcala, con los cambios que ellos deciden, si van a poner autofren y todo eso, lo único que podríamos hacer como individuos es usar nuestro conocimiento y nuestro mensaje, y a veces el arte nos ayuda para proyectar eso, y si podemos ofrecer un espacio donde creamos y autogestionamos esto, y damos esta idea a todos para que sean autónomos del gobierno, o más independientes, es lo que queremos hacer también. Es poco a poco, porque estamos en pruebas y fallas, entonces vamos a ir afinándole y ver qué realmente podremos dar a la comunidad de regreso, y pues principalmente es ofreciendo un espacio seguro, artístico, en todos los sentidos para el alma, para ver qué se puede hacer, tenemos que vaya muy bien a todos. Pues eso, queda invitar a la banda, que den los contactos, si alguien tiene alguna propuesta, para que se dirija con ustedes, así que vengan los contactos. Exacto, jálense. Sí, estamos buscando ahorita colaboradores, proyectos de lo que quieran, estamos dispuestas a platicar y ver qué podemos agendar. ¿Cómo se les puede contactar? ¿Cuáles son sus redes? En Instagram estamos como apapachostudio.tlx, así nos buscan y nos pueden mandar un mensajito, les respondemos enseguida. Perfecto, apapacho, 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 qué bonito, antes de terminar, qué bonita palabra, porque creo que eso es quechua o no sé, no, es, bueno, no me acuerdo, es en agua, perdón, pero, o sí, bueno, ustedes me dirán, pero creo que significa abrazarse con el alma, como ustedes bien lo comentaron, y pues, qué chido que abran esos corazones del alma hacia una sociedad, y pues, que todo siga próspero, y nos estamos viendo, claro que sí. Apapacho, apapacho, más rolas poblanas. Claro que sí, apoyar a la rola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.